¿Cuál es lo que ha chocado? ¿Cuál es el problema tan serio de la propuesta del Código Procesal Penal? Que hasta el jefe de la policía no sé cómo lo tienen ahí. Parece que este señor tiene ciertas vinculaciones con los poderes de Estados Unidos que está ahí porque él llegó hasta opinar que en el Código Procesal Penal hay una ley que quiere que se cuestione cuál es el origen económico de todo aquel que llega general. ¿Por qué un general, al llegar a ser general, en su mayoría, llegan a tener una fortuna por encima de lo visible, de la entrada visible de un general? O sea, grandes fincas, fincas millonarias con grandes. Entonces, este caso de Haití, habría que preguntarse, comenzaron con el problema de la verga, la verga para dividir la frontera. Tendría uno ya que preguntarse, ¿ese será el problema de nosotros? Ahora se tira el asunto del masacre, de convertir el masacre, desviar el masacre, utilizar parte del agua del masacre para mojar tierra haitiana. Ahora se determina que hay cinco legisladores que son dueños de terreno cerca del masacre y entre su proyecto está tratar de sacar el agua que si fuera como debería ser que el masacre quiera así o no, vamos a compartirlo. Pero donde ellos tienen el proyecto es un sitio para hacer una presa, una presa de agua, o sea, retener el agua y al retener el agua prácticamente secan el río a partir de ahí. Porque los ríos son como los seres humanos, tú le quitas el oxígeno, le quitas el agua y a los meses o a los dos meses prácticamente deja de existir. Entonces, esto de Haití realmente hay que cogerlo en serio. Y esta institución, el Centro Montalvo, es de Dominicano, pero está financiada, está financiada por gobierno poderoso, inclusive en Ecuador, cuando Correa llega al poder, todas estas instituciones, Correa la saca de la sociedad en Ecuador con foto y expediente que casi todas estaban ligadas a la CIA y recibían salario de la CIA. Y miren a qué nivel llegó el presidente de Ecuador, Correa, que hasta preso, no cayó preso porque fue listo, salió del país y ahora hay un cambio de gobierno y creo que van a reconsiderar el asunto. Pero Correa hizo la denuncia. Tú ves Finjo y otras instituciones raras que reciben dinero internacional, casi todas, obedecen a una línea, a una intención de los Estados Unidos. Entonces, ya con respecto a Haití, van tres cosas que tiran de intenciones reales. Ya la verja se la enseñé ayer. Ya la zanja ha salido por televisión. La zanja de sacarle el agua, el canal, al río Masacre. Y hace un mes pasado, la intención ya, hablando de presupuesto, ya el dinero está, de montar en algunos sitios de la frontera, hacer casas de este sistema, no de vagones, sino de, ¿cómo llamábamos?, que usa la patana, los contenedores convertidos en casas, que fácilmente se convierten en pequeñas casas, pero sobre base de cemento. O sea, hay tres cosas que son reales que usted dice, ¿hasta dónde?, ¿cuál es la intención? Y ahora se habla de una tercera información, de una cuarta información. Le dije que le enseñé ya en el periódico de la verja. Ya ustedes la vieron en Pedernales. Llevan 23 kilómetros. Ahí está el intento de sacar el agua al río Masacre, que eso sería sacarnos el agua a nosotros. Ahí está el intento de poner casitas en toda la frontera, casas para atraer grandes cantidades de haitianos, supuestamente que van a ser protegidos dándole comida a Estados Unidos y Francia. Y ahora, la quinta es, que ahí en la frontera se forme como especie de un tercer país, que sería una tercera república en un país apenas de 48 mil kilómetros. Pero la intención es coger tres kilómetros, cuatro kilómetros de cada lado, serían ocho, y eso daría para hacer el diablura que quieran los países grandes. Entonces, lo que me preocupa de todo esto, es la actitud lenta con que el gobierno está permitiendo que instituciones dominicanas, inclusive dirigidas por sacerdotes dominicanas, estén a favor de todas esas intenciones y que para eso se le pagan. Y lo preocupante es que hay una actitud, hay ciertos sectores que en nombre del humanismo, sin ver que esa tierra haitiana son de legisladores haitianos, son de gente rica, o sea, el pobre, no crean ustedes que va a recibir agua de esas, porque todo eso terreno lo compraron los haitianos ricos. Entonces, ¿qué me preocupa? La actitud que tiene el Estado, la política, la voluntad que tiene el Estado, casi de complacer a Estados Unidos en ese aspecto. O sea, que realmente la situación está altamente fea. Y con lo que se está dando con Israel y Palestina, ustedes saben que el mundo ya no es tan grande como por falta de tecnología. Ahora la tecnología ha hecho que el mundo sea una vainita. Anoche, viendo por televisión, ya que los palestinos...